en 2001 una banda criminal desató una serie de atracos violentos a bancos por toda bolivia pero el más brutal y el que destapó el caso fue el asalto a un vehículo de proseguros robando 385 mil dólares y terminando con la vida de dos policías y un civil pero no todo se diría bien como antes porque esta vez los testigos reconocerían a uno de estos hombres y la policía armaría un operativo para arrestarlo y una vez hecho esto lo obligarían a delatar al líder de la banda pero los policías oirían algo que se bien ya sospechaban no querían escuchar ese coronel el coronel valencia 2001 la paz en marzo ocho delincuentes armados ingresan a una sucursal del banco de crédito se llevan 89 mil bolivianos y 11 mil dólares no hay heridos los policías fueron reducidos pues la alarma no funcionó los ladrones escapan en unos autos robados santa cruz en septiembre siete delincuentes asaltan una sucursal del banco mercantil cuando estaba cerrando se llevan 300 mil bolivianos 40 mil dólares cochabamba dos asaltos en octubre un grupo de delincuentes asalta el banco nacional el 8 de octubre llevándose 50 mil dólares y ocho días después atacan el banco de santa cruz llevándose 34 mil dólares y en noviembre también en cochabamba cinco delincuentes se entrenan en una sucursal del banco nacional de bolivia atacan al único guardia que había y acaban con su vida además llegan de gravedad a otras tres personas al salir dos guardias de la oficina del frente intercambian balas con los asaltantes resultando heridos por lo que los delincuentes escapan en una camioneta negra llevándose 5 mil dólares todos los anteriores asaltos salieron limpios excepto este era al principio del fin para la banda pues un investigador de la policía tenía datos concretos y fotos que señalaban al teniente coronel blas valencia como el líder de esta banda es por eso que pocos días antes del último atraco éste sufre un atentado con un coche bomba en cercanías del tribunal de justicia de santa cruz supuestamente para silenciarlo pero el investigador no era el único que manejaba esta hipótesis pues otros investigadores habían expuesto al oficial en una reunión de jefaturas pero ningún jefe los tomó en serio hasta que tres días después se da el fatídico hecho son las 10 30 de 14 de diciembre dos policías armados y dos civiles un trabajador de la empresa y el portavalores llevaban casi 400 mil dólares en un vehículo de proseguro que no estaba equipado para estas operaciones entonces al principio de la avenida cantutani en el carril de bajada el vehículo es interceptado por una peta y por un vehículo que venía por detrás de donde salen cinco sujetos fuertemente armados rápidamente acaban con la vida de uno y después con la vida del segundo policía y en el intercambio producto de una bala perdida también pierde la vida un transeúnte los hombres se van en el vehículo mientras que oswaldo luleman se va con la peta a un domicilio en la calle presbítero medina a tan solo unas cuadras de donde ocurrió el hecho aquí sería identificado por unos testigos por sus notorias características faciales además de que lo vieron con la bolsa de dinero tres días después un grupo de investigación liderado por el jefe de operaciones de la antigua ptj juan valdiviso arma un operativo en la casa de los hermanos luleman en el alto hallan en la vivienda reducen al delincuente y empiezan a buscar algo que los puede incriminar hasta que en el ropero encuentran fajos de billetes con las mismas cintas de proseguro por fin tenían una prueba pero faltaba algo el acusado tenía que confesar lo llevan a su dormitorio y empiezan con las preguntas así descubren al líder de la banda su amigo y compañero el oficial blas valencia aún así el grupo de investigación tenía dudas conocían a valencia era un hombre bonachón de carácter amable nunca antes había presentado problemas de conducta cumplía sus horas laborales y pasaba desapercibido en su puesto de trabajo en tránsito donde estaba a cargo de las licencias de conducir ganaba bien además su esposa tenía una tienda de joyas en una zona comercial de la ciudad y vivían juntos con sus dos hijos en una buena zona de la ciudad de la paz pero tenían que verlo con sus propios ojos así que piden permiso al comandante de la policía walter osinaga para llenar la casa del oficial pues no se trataba de cualquier persona este era un teniente coronel pero ante la sorpresa de todos el comandante se niega pues según él no le parecen suficientes las pruebas esto resultó sospechoso es por eso que otro general conocido justamente por su rectitud ordenó intervenir el domicilio de valencia antes de continuar quisiera pedirte que te suscribas y le des like al vídeo para que youtube lo recomiende ya somos 1800 muchas gracias por el apoyo que me dieron estas semanas pero si quieres apoyar un poco más he habilitado la opción de miembros tendrán beneficios especiales además de que serán mencionados en todos los vídeos sin más que decir continuemos así se armó el operativo el mismo grupo de policías que hace unos días estaba en el alto para arrestar a un atracador ese día a las 6 de la mañana estaba enfrente de la casa de uno de sus compañeros hallan en el domicilio y encuentran la primera prueba uno de los peruanos identificados estaba herido en la sala y siendo atendido por la esposa de valencia descubrir el dinero no fue difícil estaba por todos lados en los muebles en la cama todo el lugar que veían estaba lleno de billetes era increíble cajón que abríamos cajón lleno de dinero abrimos roperos que en vez de ropa tenían billetes debajo de los colchones en la misma cama en los veladores hasta ahora me sorprendo de la cantidad de dinero que había en cada rincón contaba valdivieso además en la misma sala en un compartimiento muy oculto encontraron las armas las mismas que se usaron para acabar con la vida de tres de sus camaradas eso fue todo un ataque de cólera invadió a los uniformados primero fue un golpe seguido de una patada y entre gritos de impotencia uno por uno los policías se desquitaron con valencia dejándolo muy mal herido un arranque de ira que luego tendría consecuencias pero por este momento la esposa ya no pudo más se abalanzó sobre su esposo y les gritó a los policías que no era el único así delato y dio el nombre de freddy cáceres todos sus años como policía le dieron la oportunidad a valencia de conocer a muchas personas también a grandes delincuentes nacionales extranjeros en especial peruanos así que por años armó una lista de contactos criminales francotiradores choferes expertos en armas todos delincuentes pero que tenían lo que valen se buscaba y estaba cuando él los necesitaba así formó su grupo al que llamó los pokemon porque reclutaba a los más feos irónicamente esto le costó tiempo después porque los rasgos llamativos de estos hombres fue lo que recordaron los testigos y dio con el arresto de luleman pero volviendo al tema valencia también entrenaba a estos sujetos en un campo de tiro en la zona sur aún así le faltaba algo un aliado otro uniformado y contactos no le faltaban es por eso que se acercó al mayor freddy cáceres porque sabía que tenía contactos de peso en el estado mayor de la policía uno de ellos era ni más ni menos que el comandante general de la policía walter rossinaga y recuerdan que este mismo no quería aprobar la intervención de la casa de valencia pues el mismo día del asalto freddy cáceres le llevaría un maletín con 150 mil dólares al comandante pues el principal trabajo de cáceres era el de cubrir y proteger a la banda con sus contactos en la policía golpeado llorando y con la cabeza baja fue presentado a las valencia junto con los autores materiales del crimen los bolivianos carlos heliado cruz de 23 años y cuñado del mayor cáceres raúl los gualdo luleman gutiérrez de 28 quien organizó el asalto y los peruanos heliado peña córdoba un ex militar de 48 años quien fue encontrado junto con la esposa de valencia alfredo bazán de 53 y víctor boguiano quien era el conductor además de otros dos que se dieron a la fuga miguel aguilar y ángel león dos años se tardaron para dictar sentencia y en total se involucraron a 17 personas en el asalto además de los anteriores implicados se implicó a la esposa de valencia norma de valencia de 49 años recibió 22 años la hermana de blas mercedes valencia de 43 años fue sentenciada a 18 años francis pimentela la empleada de la familia recibió 7 años claudia larcón hija del coronel fue sentenciada a 3 años todas ellas por complicidad o encubrimiento por otro lado carlos enrique castro un peruano que era el transportista de la banda fue sentenciado a 30 años además el mayor freddy cáceres recibió 22 años y finalmente patricia gallardo asesora del ministro de gobierno fue acusada por organizar el crimen además de estar presente en el asalto pues estaba en el vehículo que le cortó el paso al vehículo de proseguro fue sentenciada a 30 años de cárcel fue así que los autores materiales del crimen incluido el coronel fueron sentenciados a 30 años de cárcel y este último sería mandado a la cárcel de chonchocoro pero el deseo de delinquir del coronel no se movía por motivos económicos necesidad u otros él disfrutaba haciendo esto por eso ni siquiera la cárcel lo detuvo para seguir cometiendo crímenes es por eso que durante los 12 años que estuvo en la cárcel de chonchocoro sus contactos le ayudaron a conformar otro grupo delictivo pero esta vez se dedicaba a extorsionar amedrentar y sacar dinero a otros reclusos del penal por esta razón en 2013 fue trasladado al penal de palma sola en santa cruz al sector pc 7 donde residen los presos más peligrosos del país pero esto tampoco lo detuvo con el tiempo volvió a formar otro grupo delictivo dentro de su nueva cárcel donde ahora también se dedicaba a estafar a personas fuera de la cárcel mediante llamadas de celular hecho que fue expuesto por otros reclusos del penal con el fin de perjudicar al ex coronel ya que para ese entonces él nuevamente ya tenía cierto control en la cárcel pues hacía de regente pero como los intentos de exponer a valencia no sirvieron un mes después los reclusos causarían disturbios dentro de la cárcel y en una pelea por pugnas de poder lograron causarle algunas heridas punzocortantes a valencia y a sus compañeros siendo sacado de la cárcel para brindarle atención médica pese a todos estos antecedentes en 2023 en un juicio llevado por el hijo de mercedes valencia mauricio valenzuela valencia la cdh culpó a bolivia por vulnerar los derechos humanos de 26 personas en el operativo que tuvo lugar en la casa de blas valencia por lo que el estado tuvo que pagar 760 mil dólares a los afectados y no sólo eso este caso también ayudó a que valencia obtuviera su libertad condicional hace unas semanas el 15 de febrero de 2024 después de que un consejo calificó su compartimento en el penal como bueno señalando que se rectificó y se dedicaba a la artesanía además de que contaba con la documentación para justificar el lugar donde vivirá a partir de ahora por lo que actualmente el peor atracador de bancos que ha visto bolivia se encuentra libre con la humanidad un gran problema de nó un gran problema lo un gran problema Gracias por ver el video.